Música Vamos a hacer un viaje a Estados Unidos a recorrer la ruta 66 Bueno Blitz, te damos la bienvenida aquí a la familia Bayash Que nada te detenga Muchas gracias Bueno amigos, aquí tenemos nueva foto Yeah Música Y aquí ya la puedo bloquear Y así ya si la mueven va a sonar y me va a avisar a mi teléfono Ya es prácticamente una moto viajera Sin embargo todavía nos faltan algunos detalles Hola que tal amigos de Youtube, bienvenidos a otro nuevo video Como ustedes saben estamos haciendo la serie de videos del viaje a la ruta 66 Y el día de hoy les voy a mostrar el casco que me voy a llevar El casco que me voy a llevar es este amigos Este es un Valiant 2 Miren nada más que belleza Vamos a sacarlo de su caja para que lo vean Es un casco muy especial De hecho este casco lo compramos hace un año Pero lo habíamos comprado para mi chica Dianita Y en esta ocasión lo compré para mí Pero miren Viene ya con su maleta Esta es una mochila para que lo guardes Así viene O sea si tú lo compras también va a venir igual Viene con un soporte para que lo pongas Así como un pinlock ¿Para qué? Para que no se empañe De ahí de entrada ya nos estamos dando cuenta que es un casco Que es para el touring Y miren Aparte viene con una funda Que esta es una funda Yo veo que es diferente también A lo de los cascos LS2 normales Viene bien sellado Totalmente nuevo Vamos a quitar la super funda de lujo Aquí viene un plástico protector Voy a quitar mis lentes para verlo bien ¿Están listos? ¿Están listos amigos? Miren Wow Miren esta belleza amigos Es hermoso amigos Este es el Valiant 2 amigos ¡Suscríbete al canal! Swagger down the street With your red lips and funky beat You better hold your head up to the sky I'm gonna roll with you till the day I die Swing those hips around Can't stop Roll back down A poco no les parece así como de edredo amigos Está genial ¿no? De hecho miren Lo abrimos Viene también con sus lentes Ahí está Miren le puedo poner los lentes Viene con su broche normal Este no es doble D Pero este es de acero Me gusta Es un broche que es fácil de poner Y que además es muy seguro Miren nada más que belleza ¿A poco no está genial amigos? Miren ¡Qué obli! A mí me gusta un buen este diseño Siempre quise uno de estos Miren lo podemos cerrar Este es un casco Que te sirve para touring Es un casco que te sirve Para la ciudad Para visitar varios lugares Miren más que nada Cuando está cerrado Así en su totalidad Y tú lo quieres abrir ¡Pum! Se abre automáticamente la mica Y bueno ya sea que traigas Los lentes arriba o abajo Lo padre de tener un casco De este tipo Cuando viajas Que además se asegura Es que tienes certificación europea Es que pues si de repente Necesitas hablar con alguien Pues ya no te tienes que estar Quitando el casco Entonces este tipo de casco Son muy muy ideales Para este tipo de viajes Sobre todo porque O sea yo ya he probado Esta marca Y sé que son cascos Que tienen muchísima calidad De hecho me gusta mucho el S2 Y este les aseguro Que es uno de los mejores Cascos abatibles Que se pueden comprar De hecho aquí dice Que está hecho con KPA ¿Qué es eso? Es básicamente un compuesto De polímeros Que hace que sea un casco Ligero Resistente Que al mismo tiempo Sea fresco Todos los interiores Están cortados En láser Y además Tenemos reflejantes Aquí De hecho Miren este Como tiene un diseño Como de panal Igual acá en rojo Tiene los espacios Para los intercomunicadores Este es el seguro Que les digo Que es de metal Que es fácil Accionamiento Pero al mismo tiempo Muy seguro Está genial Miren Tiene 5 años De garantía Esto de aquí Que dice Microcontrol Technology Fresh Es un certificado De que Es hipoleargénico Y que además No te va a afectar Para nada en la piel Pero miren Nada más los detalles Amigos Dice 900 valian 280 grados System Esto es de que Se queda abierto Para atrás Eso está muy muy genial Y miren nada más Los detalles Dice Always ahead Siempre a la cabeza Algo que me gusta mucho También es esto Que dice aquí Dice A glasses fit system Esto es básicamente Que no importa Si nosotros usamos lentes Este tiene los espacios Para que tú te puedas Meter tus gafas Aquí viene Una densidad diferente Para que no te estorbe En el caso De que lo quisieras Usar con lentes Además me gusta mucho Porque en la parte de abajo Tiene esta sección Esta sección Es un cortaviento Entonces en el caso De que vayas manejando A altas velocidades O que haya mucho polvo Por ejemplo Puede ser que nos encontremos Un tornado En Estados Unidos Y gracias a esto Pues no se nos va a meter Todo el polvo Pero al mismo tiempo Es un casco Que es muy fresco Porque tiene la entrada De aquí de adelante Y dos de arriba Aquí las tenemos Y que además También tenemos Esta salida Para sacar el aire caliente Entonces es un casco Que es muy muy bonito Amigos La verdad es que me encantó Este pesa 1700 gramos Es un casco Que es bastante ligero Para hacer un abatible Yo creo que es De los más ligeros Recuerden que los cascos Normales Los que no son abatibles Rondan entre 1300 Y 1500 gramos Este 1700 Y abatible Está genial Y bueno Lo vamos a hacer Un poquito más pesado Porque le vamos a poner La cámara Déjenme en los comentarios Si les gustaría Que les hiciera un video De cómo vamos a hacer El setup de la cámara Porque bueno Al ser este Al ser un casco abatible Pues creo que Lo vamos a tener que acomodar Por ahí un poco diferente Porque tenemos que hacer Que siga funcionando Este sistema Y que tengamos nuestra cámara Según yo Es fácil Pero bueno Eso lo vamos a ver En un próximo video Uno de estos cascos Ronda entre 8000 y 9000 pesos Dependiendo de la tienda En donde tú lo compres Yo este lo pedí por internet Pero yo ya sabía Que este casco me quedaba ¿Por qué? Porque yo en AGV Y el S2 Soy talla L Pero te recomiendo Que vayas a una tienda A probártelo Este no varía mucho La talla Con respecto a las demás marcas O sea Si tú ya sabes Tu talla de AGV Ya sabes Tu talla de LS2 Entonces bueno Es un casco Que me gusta mucho Este es el que vamos a usar En el viaje Este lo tiene mi chica Exactamente Pero ella lo tiene En un color Como metal Un poco mate De hecho Hay muy buena variedad De colores De estos cascos Hay unos que son Como metálicos Unos que son Como tipo jeans O sea Hay unos colores Muy padres De estos diseños De LS2 Aparte recuerden Que este es el Valiant 2 Porque existe el Valiant 1 Y ahora Esta es la actualización Que este es el Valiant 2 Entonces bueno Este casco Nos va a servir Perfecto para este viaje Dejen en los comentarios Que les pareció Si les gusta No les gusta A mi se me hace Que es un casco Que viene muy completo Y de hecho Ahorita también Le vamos a poner El pinlock Para que no se empañe Y eso ya lo incluye De hecho Ese puro pinlock En cualquier otra marca Te vale entre 500 Y 1500 pesos Este casco Cuando lo compras Ya lo trae Además te trae La funda Y la mochila Entonces está genial amigos Dejen en los comentarios Que les pareció Y nos vemos En el siguiente video Bye